La tierra, la tierra, la tierra, nunca se ha de vuelta, el salario dice que fue un orgullo para él. ¡Afirmativo, Blanes! ¡Nos vemos en la zona! ¡Y que sigan, pero que sigan, no faltan algo, ¿verdad? ¡Nos vemos en la zona! ¡Nos vemos en la zona! ¡No piensen que es alcohol, jugo de manzana! ¡Nos vemos en la zona! ¡Y que sigan, pero que sigan, no faltan algo, ¿verdad? ¡Y que sigan, pero que sigan, no faltan algo, ¿verdad? ¡Nos vemos en la zona! ¡Nos vemos en la zona! ¡Nos vemos en la zona! Y también a todos los alumnos ¡Ey! ¡Haz a ver! ¡Haz a ver! Porque no soy tan gran gota Nadie se apretó Muy pocos me han de llegar Soy grano de amor Erencia talienza y amigo Así somos los compás Un saludo para el gente del Valle del Corazón Gritarle a la cuñacana Rancho de Jesús Salida yo nunca te olvido Contigo te deje de ver ¡Ay! ¡Quedamos otra! ¡Gracias! ¡Gracias de ver!